Con mucha alegría, con la circunvalación de Capitán Sarmiento, estamos escuchando lo que queremos que nos comente la obra, la importancia para su localidad, en la provincia de Buenos Aires. Presidenta, muy buenos días. Acompañado con los funcionarios que anunciaron, realmente para nosotros es una alegría tener este contacto con usted, Presidenta, y recordarle que el 26 de enero del 2009 usted estuvo visitando personalmente a Capitán Sarmiento y en aquel momento inauguramos el inicio de obras de este camino que hoy inauguramos, que es el camino circunvalación, un camino para la producción, para descentralizar el movimiento agropecuario y productivo del sur al norte y del norte al sur de nuestro distrito, que realmente es magnífico cómo ha quedado y cómo la utilidad que hoy está prestando ese camino es interminable de decir las cosas que podemos decir de eso. También tenemos en ejecución el camino que une la 8 a la 191, pasando por el distrito de Capitán Sarmiento, Recipi y San Pedro, y el camino que une la 8 con la 51, perdón, que une Carmen de Areco con Capitán Sarmiento. Realmente ese camino va a ser un camino muy productivo principalmente para la producción de avícola que tenemos en gran intensidad aquí en Capitán Sarmiento que usted conoce, y también agropecuaria para llevar hacia los puertos de San Pedro, de la costa del Paraná, economizando más de 90 kilómetros de flete, que esto es muy importante para nuestra gran producción que tenemos hoy. Gracias al trabajo de Néstor Kirchner y al trabajo suyo, Presidenta, en el país hemos podido esto llevar adelante, y el camino, por supuesto, tiene ya un nombre, y se llama, compañero Presidente Néstor Kirchner, el camino circunvalación. Así que le puedo decir de que estamos muy emocionados, y seguramente el pueblo de Capitán Sarmiento y lo que me corresponde a mí como Intendente, decirle gracias, mil gracias a usted, a todo su equipo de trabajo, por lo que nos dieron, por lo que nos están dando, y por lo que nos van a seguir dando seguramente en el distrito de Capitán Sarmiento. Siga así. Sí, usted es una mujer fuerte, una mujer que ha superado escollos muy duros en la vida, pero también va a superar lo de la política, porque usted tiene lo que tiene que tener una mujer y una compañera peronista como es usted. Así que adelante y le damos la fuerza, desde aquí, desde Capitán Sarmiento, desde la cuna de la bandera bonaerense, que usted necesita para triunfar en las próximas elecciones y seguir gobernando este bendito país, que está en crecimiento, en producción, y un país que no está decaído debajo de las manos de los poderosos de la gran economía y dominando a esos avatares que perjudicaron tanto a la economía del país. Quisiera, con el permiso de usted, Presidenta, y no quiero ser más, sabe que soy un poco charlatán, como el compañero gobernador de San Juan, pero le quiero decir algo. Tengo un vecino, tengo un vecino que es vecino del Camino Circunvalación y tengo un alumno que es de esta escuela porque asociamos la inauguración del Camino Circunvalación con algo tan preciado y tan lindo, que es la educación, la ampliación de la escuela técnica de nuestra ciudad de Capitán Sarmiento. Bueno, a ver, quiero escucharlo a los dos Héctor, Héctor el vecino y Héctor el alumno. A ver, vamos a empezar con Héctor el vecino. Te escuchamos, Héctor. Vamos a empezar con Héctor el vecino. Te escuchamos, Héctor. Señora Presidenta, buenas tardes. Realmente para mí es un orgullo poder estar charlando con usted hoy por ser un beneficiado directo de esta gran obra que se ha realizado en Capitán Sarmiento. Yo poseo una granja frente a esta ruta y realmente me ha simplificado mucho el movimiento, porque no es lo mismo hacerlo sobre un camino de tierra que hoy sería un barro bárbaro con hacerlo sobre semejante asfalto. Así que, y creo que a su vez a todos los habitantes de Capitán Sarmiento nos benefició porque hemos sacado de una avenida de nuestra ciudad el tránsito pesado que por ahí transitaba. Hoy se realiza por esa ruta el tránsito de maquinaria agrícola, de camiones. Bueno, infinidad de cualidades positivas. A su vez nos da otra categoría a nuestra ciudad también, porque una persona que llega a un visitante con semejante ruta, caminos sin cumbolación, queda asombrado. También no quiero dejar de mencionar Granja Vícola, sí. Granja Vícola, muy bien, muy bien. A su vez no quiero dejar también de mencionar las caminatas que se realizan sobre eso tan lindo que ha quedado y los ciclistas que antes lo hacían sobre ruta 8, el peligro que significa eso, así que ahora también se hace por ahí, así que, bueno, realmente un orgullo para mí, muchas gracias en nombre mío y del habitante de toda la ciudad de Capitán Sarmiento. Muchas gracias, un orgullo, señora Presidenta. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, Héctor, que es alumno de la escuela técnica que hoy se amplía. Bueno, contame, ¿en qué año estás? Yo empecé en séptimo, el último año de la secundaria. Ah, ya estás. El último año, te vas. Terminando. ¿Y qué vas a estudiar después? Sí. ¿Y qué vas a estudiar después? Ingeniería. Vamos todavía, bien, necesitamos ingenieros. Muy bien, te felicito. Muy bien. un aplauso para Héctor, que va a estudiar ingeniería, que no va a ser mi abogado ni contador. Bien, vamos. Vamos. ¿Y estás contento? ¿Y estás contento? Sí. ¿Cuánto no voy a escuela? Sí. Bueno, Héctor, la verdad que me encanta porque sos un... Sí, a ver, dale, te escucho. Yo cuando empecé en séptimo, en primero, yo era la vieja escuela, cuando estaba el techo de chapa, que no se había hecho ninguna remodelación todavía. Y ahora quedó nueva. Y a medida que pasaron los años... Ya. Mirá qué hermosa escuela, qué hermosa escuela. Sí. Un aplauso, qué hermosa escuela técnica. Qué lindo, los chicos con sus máquinas. Muy lindo, muy lindo. Cuando yo empecé, éramos menos de 100 alumnos, y ahora estamos en casi 200. Ah, muy bien, muy bien. Es que las escuelas técnicas, Héctor, habían quedado sepultadas en los años 90 y las volvimos a rescatar porque necesitamos ingenieros, técnicos, trabajadores, torneros, carpinteros, electricistas, para esta nueva Argentina, para que muchos sectores como vos sean ingenieros. Necesitamos llegar a muchos, muchos ingenieros en la República Argentina. Así que, gracias por aportar desde tu estudio a esta nueva Argentina. Desde tu estudio a esta nueva Argentina. de nada, yo estoy agradecido por el estudio que recibí acá, por el apoyo de los profesores, de mi mamá, de mis compañeros, del intendente que aporta a la escuela, de ustedes, y de todo el gobierno que ayudó a que la escuela salga adelante. Mirá, la chiquita, la chiquita que está al lado tuyo. La nena, la nena, la nena de pelo largo que está al lado tuyo. ¿También es estudiante ahí de la escuela técnica? Sí, de segundo año. Sí, de segundo año. Ah, a ver, dame con ella, dame con ella. La mujer. Un saludo, un saludo. Ay, dale, dale. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, ¿cómo te llamás? Agustina. Agustina, sos muy linda. Contame, tenés, tenés raquets, tenés raquets, no importa, te quedan divinos con raquets, con ese pelo, sos divina. contame, mirá acá, los chicos te silban, porque te dicen que sos muy linda. Contame, estás en segundo año y qué vas a estudiar. No sé todavía. Bueno, no importa, pero estás en una escuela técnica y la verdad que me encanta ver una mujer en una escuela técnica técnica y además una nena tan linda como vos. Te felicito y un beso muy grande. Y no tengas vergüenza, che. Un beso. Gracias, Capitán Sarmiento. Gracias a vos también. Gracias a todos. Seguidamente, los invitamos a compartir...